De nuevo el sepulturero, como los gladiadores, mano a mano, no leave me records Llego al contacto, munición certera, voy al choque pulminando Robiendo las secuencias, explosiones auditivas, la métrica y los versos ya se materializan Metáfora, expresiones, el sentido ya figurado, criadora, municiones, imponente, el arte pacto Elástica es mi rima, gigantesca esta vida, recopilando sucesos cotidianos de mi vida Agudos y sagaces, malevus perpicaces, aspectos, perspectivas, objetivos ya detonantes Perversas, intenciones, elente, obligaciones, caretas descubiertas, vamos por los impostores Efecto secundario, proyento y lo disparo, práctico, puertas, grima, mentirosos al pedazo Mi robo no aparato, es conflicto, my villano, recogiendo sonidos, transmitiendo, argumentando Eléctrica descarga, intensidad que aplasta, aumenta la energía, lo que sobra son agallas Y mal metal, arqueador, los bolos desquiciados, partiendo ya mil traseros con mis rimas controlando Fumilación, motivos, exactos y plosivos, a quienes siguen los hodigueros pronto agresivos ECO FUEGO BLAMA, es el panorama, el delito sabe a muerte, la justicia no me alcanza ECO FUEGO BLAMA, es el panorama, el delito sabe a muerte, la justicia no me alcanza Yo tengo la palabra, complemento y argumento, la frase que recae, resucita, reacción, verbo Aplico, adjudico, he logrado lo propuesto, otorbo los olores, presidiar yo sé que es esto Adicto a los licores, enfrento las situaciones, apronto los problemas, no me oculto opositores Suplí la corrección de efectos físico-analistas, el crítico y su idea perteneciente a la envidia Censura las verdades, pero sí me la apariencia, la ética versátil ofreciendo indiferencia Carácter, excelencia, extirpar el otro emblema, es convicto, boca en cárcel, aprendiendo y enseñando moralejas Las zonas entre miedo y la mínima elocuencia, tal vez no se haga tarde fluidez, corren tus venas Incógnita precisa, determinante problema, el próximo desastre, rebelión versus la ciencia El cambio es violento, intuiciones pasajeras, abundan terroristas, narcotráfica ante escuela Costumbre, ceremonias, estableciendo gran demencia, especies singulares, inhumano, esquizofrenia Explico, declarando de manera persistente, enseño lo que aprendo, nunca entenderás la muerte Sin número, factores, considerable nobleza, con fuerza resistente, accionándole violencia Rechazo, contradigo, proseguiándole al sistema, prolongación mezquina, disminuyendo paciencia Reimana se crece, se desarrolla en mi mente, evolución hermano, impulsivo, delincuente Eco, fuego, plama, es el panorama, el delito sabe a muerte, la justicia no me alcanza Eco, fuego, plama, es el panorama, el delito sabe a muerte, la justicia no me alcanza Retórica, manera, incandescente, esquizofrenia, lunático, emisano y su logística guerrera Doctrina peligrosa, con bravías a mi guerra, el misticismo aliado que empiece la contienda Colisión de neuronas, se han estallado las ruedas, seguro ya pasó el tiempo, imagino mil ideas La calle está sin turnar, mentirosos que comercian, estirpe de la mente, terror, miedo que se tendra Roboran al camicas y estallido, bomba intensa, dominará viento, invernos o se activará esta mierda Porque lluvia y sol, suene pudrir objetos, solo sudor y sangre han presenciado los argumentos Guerra escucho yo, odiando a los cobardes, si te caes tienes que pararte o adversarios me dan a pisarte Los problemas los buscan a veces, trata de esquivarlos, el diablo no era como meterse para torturarnos Amigo en mi bolsillo, la prisión me lo ha enseñado, el quieto se deja quieto, hombre viejo es más sabio Eco, fuego, plama, es el panorama, el delito sabe a muerte, la justicia no me alcanza Eco, fuego, plama, es el panorama, el delito sabe a muerte, la justicia no me alcanza Eco, fuego, plama, es el panorama, el delito sabe a muerte, la justicia no me alcanza Eco, fuego, plama, es el panorama, el delito sabe a muerte, la justicia no me alcanza